Bienvenidos a Días de Feria, el programa internacional de la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Estamos aquí en el centro de exposiciones y congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que vengan a la feria, hay un programa buenísimo de conferencias, presentaciones de libro, charlas, ciclos de cine, conciertos. Y bueno, nosotros estaremos aquí con ustedes en TV UNAM hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que en Twitter y en Facebook es arroba TV UNAM y en Instagram es arroba TV UNAM oficial. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a una escritora que es una de las más importantes del programa de esta feria. Es una de las más importantes en mi corazón, debo decir. Ella es Vivian Gornick. Vivian Gornick, bienvenido. Es un placer estar aquí. Gracias, es un placer estar aquí. Y también tenemos a Jazmina Barrera, una autora mexicana que el día de hoy estuvo en una charla en uno de los escenarios de esta feria con Vivian Gornick, hablando de Cuentas Pendientes, que es el último libro de Vivian Gornick, el más reciente que nos llega en español. Bienvenida, Jaz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elvis. Un gusto estar acá. Bueno, Vivian Gornick, por si alguno de ustedes vive bajo una roca y no sabe quién es, es la autora de libros muy importantes como Apegos Feroces y La Mujer Singular y la Ciudad, todos publicados por Sexto Piso en México y en España. Y es una de las personas más importantes al abrir el panorama de la narrativa personal, la autoficción, la literatura del yo, ha sido una influencia muy grande en todos los que ahora escriben no ficción y no ficción narrativa. Y bueno, es un placer tenerla en esta feria y en este programa. Yo estoy muy emocionada de conversar con ella. But before, we're gonna go to a capsule. Antes de conversar con ellas, vamos a ir a una cápsula sobre quién recibió el reconocimiento editorial al editor Rubén Bonifaz Nuño, Joaquín Díez Canedo. La diferencia entre una editorial universitaria y prácticamente cualquier otra editorial es que una editorial universitaria no se rige por un afán de lucro, sino por la intención de dar a conocer, de difundir, de que queden en una versión permanente todas las tareas de las universidades, que las grandes universidades siempre tienen la parte de docencia, la parte de investigación y la parte de extensión cultural o difusión de la cultura. Entonces, claro, no quiere decir que no tengan que cuidarse los recursos, que no haya que hacer las mejores acciones posibles, pero no es el fin, digamos, ni que todos los libros se vendan, ni que se recupere ese dinero, sino sobre todo que los contenidos que están en esos libros se conozcan lo más ampliamente posible y lleguen sobre todo, en el caso, por ejemplo, de los productos de investigación, de los libros de investigación, o las monografías, o los nuevos panoramas de cierta área del conocimiento, pues a las gentes que les interesan en esos ámbitos especializados. Las ferias son muy importantes, ya se caracterizan por tener una oferta muy amplia de actividades culturales alrededor de los libros y la lectura, que se vuelve un espacio de conversación, de encuentro de las personas, y en el caso de las ferias universitarias, en particular de Filuni, desde el principio se pensó así, pues es tener los fondos, los catálogos de editoriales universitarios de Hispanoamérica, digamos, que por la naturaleza de sus publicaciones, y porque no son empresas comerciales, tienen mayor dificultad de circulación. Entonces, juntarlos todos en un solo lugar, al alcance, por ejemplo, en el caso de Filuni, de los profesores e investigadores de Ciudad Universitaria, y desde luego de cualquier universidad de la Ciudad de México, pues es muy importante. Me gusta la relación que se puede tener con los autores, cuando se puede, y con los que hacen los libros, y me gustan los libros en sí mismos, digamos, yo siempre he tenido el gusto por la tipografía, por la edición, por hacer libros ilustrados, por el oficio mismo de la edición. Estamos de regreso en Días de Feria, y bueno, ahora sí vamos a conversar con Vivian Gornick. La primera pregunta que Jazmina nos va a hacer el favor de traducir al inglés para ella, es que, bueno, estamos en una feria de libro, y me parecería muy importante y muy lindo escucharte hablar sobre esto que hablas al principio de cuentas pendientes, que es lo que la literatura te ha dado. Esa paz, esa sensación de consuelo, de confort, que tú encontraste desde muy niña en los libros, cuando de muy niña tu mamá te llevó a una biblioteca por primera vez. Ok, so, we are at a book fair, and Elvis thinks it would be nice if you talk to us a little bit about what you say in Unfinished Business, about the way you felt that books and libraries gave you peace and hope and comfort. Yes, well, I am one of those people who often felt that I was born a reader. I've been reading since I can remember, since I was a small child. And my parents encouraged it. I came from a working class immigrant home where, nevertheless, education was prized and books were read. And so I was encouraged to read from the time I was really a small child. And books became what they become for a reader. They became a great companion. They were, above all, company, above all company. I think everyone is born lonely and you struggle with loneliness your entire life, whether you realize it or not, right? That's a thing that everyone would have been ashamed to say when I was a girl and even a grown-up woman. Now we are living in a time and a place where, in a culture in general, in which loneliness has become a commodity. We all speak about our loneliness with a great deal of ease, which is surprising, but useful. It's useful. And so, in that way, I'm sure I was a lonely child and books just became my great companions. And as I grew older, they became everything to me. People who read have really two inner lives. One, you live with the actual people you're with, and the other, you live with books. And books gave me writing. Books gave me everything. Books gave me my own thoughts. Books gave me clarity on my own experiences. So, yes, the question of rereading did not occur to me until the time I came to write that book, Unfinished Business, when I suddenly realized what it meant to reread. And this grew out of a small piece I wrote in the New York Times on the book Howard's End by E.M. Forster. I read that book when I was in college, and I never read it again. A few years ago, a friend of mine, she was rereading it, and she asked me to reread it, too, and talk to her about it. So I reread it, and I was shocked at everything I didn't remember and how many things I got wrong. But above all, I was shocked by my own interpretation as a girl, and I realized I had to really live as long as I had lived in order to understand this book. And that, you know, that was the, not only the pleasure, but, you know, it was like the obligation that goes with rereading. I saw so much in the book that I could not have understood before I'd gotten to be as old as I was. So that, then an editor at a publishing house that I've written a great deal for, she called my agent, this editor, she called my agent and she said of me, this is a book, make her sit down and write it. Wow, thank you. Yeah, and I did, and I had the immense pleasure of rereading books that I, that had meant a lot to me, and I was, and I was, I only wrote about those books which still meant a lot to me. Not everyone did, you know, as you can imagine. That's a dream job. Yeah, right. Oh, now you want to, oh my God, what a job you have. I want to hear this. Well, let's do it. Dice Vivian que es una de las personas que nació siendo lectora, que leyó desde que tiene memoria, desde niña, y que sus papás lo promovían, que vivía en una comunidad donde la educación era premiada y donde se leían libros, y para ella los libros fueron, desde ese entonces, una compañía. Dice Vivian que nacemos solitarios, nacemos solos, y tenemos que lidiar con eso toda nuestra vida, y que cuando ella era chica, eso era algo de lo que las personas se avergonzaban. Pero hoy en día la soledad es un lujo, y hablamos de ella con tranquilidad. Cuando, como decía, cuando era niña era una persona solitaria, y los niños, los libros para ella eran compañía, pero cuando creció empezó a tener dos vidas, la vida que compartía con otras personas, y la vida que compartía con los libros. En los libros encontró claridad sobre sus experiencias y sobre sus pensamientos, y también empezó a releer. Esta experiencia de este libro, Cuentas pendientes, comenzó con un artículo que publicó en el New York Times sobre Howard N., cuando una amiga le sugirió que lo releyeran juntas. Lo releyó y se sorprendió con todas las cosas que no recordaban, y con todas las equivocaciones de su interpretación de cuando era niña, y con esa misma interpretación, la sorprendió esa interpretación de su infancia. Y se convirtió para ella una obligación, releer. Empezó a releer muchísimo, y bueno, a partir de este artículo que publicó en el New York Times, su agente llamó a su editor y le dijo, esto es un libro, haz que se siente a escribirlo. Y lo hizo, y disfrutó muchísimo releer estos libros que habían significado tanto para ella. Gracias. Gracias. She did great. I don't know, did you? Only you know. One of the most important things of this book for me is how you, of all your literature, is how you weave fiction, your life story, and politics. I know this is a difficult question, but how did you get there? Because it's impressive how you manage a great proportion of the elements. I'm going to say this question in Spanish. It's a very good question, and it's a very hard one to answer. I don't think I can tell you how I did it, but I can tell you what I did. First of all, I started to write it completely as a work of literary criticism in the old-fashioned style. Just, you know, not that it wasn't clearly me, I mean, in other words, I am always there in my work, right? I mean, I don't know how to write any other way except to use myself to engage with the subject at hand, right? Whatever I write is okay, but I wanted to keep that to a minimum in this book. I wanted it to be as much just literary criticism as I could make it, but the editor of this book, she said to me, I mean, no, that won't do. It's lacking something that's always there in your work because you've kept yourself completely out of it. Mm-hmm. Wow. And I didn't know whether to be glad or sad about that. I didn't know whether that was praise or a condemnation that I, you know, that here I was, another woman who just had to be present, who had to be in it. I really, I just, I couldn't tell, but I knew I had to take her advice because I knew she was a good editor, and she said, she gave me the critique that she gave me and said it falls flat in places, it doesn't have enough presence, it doesn't have enough gravity, it doesn't have enough weight, groundedness. Uh-huh. So I believed her, and then I began to struggle because one thing I know, and I've written about myself many, many times, how difficult it is to put the non-fiction I into the subject without concentrating on the I. Mm-hmm. In other words, how to put in just enough of myself that the work itself remains primary. That's a very hard thing to tackle. And most people do it badly. Yep. Most people, right, who do this kind of work, they intrude, they insert themselves way beyond the time that's necessary, and that weakens the work. So that was my job, that was my primary concern, as you say accurately, how to weave together me and my history with reading and the book. What can I tell you? The editor also made me write the introduction, and that was very useful. I resisted that. She wanted me to write that as memoir, which I did. Yeah, yeah, yeah. But I resisted that. I said, no, 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 that's not right here. And she said, you're wrong, it is. And I was very grateful at the end that she made me write that introduction. It pulled things together for me as well as for her. I was working on both at the same time. And it's a, if you want to make literature out of nonfiction, I think these are the problems that face you. I mean, they faced me, and I, you know, for 15 years, I taught to make a living. I hated it, hated teaching, hated from beginning to end. But I did, I had to do it. And so I learned a lot. You know, I learned, the kids didn't learn anything, but I learned. I learned how to read this kind of writing and how to know what's expected of you if you want to make literature out of it. And everything that concerned me went to that. I mean, people misunderstand memoir tremendously, and thousands of really lousy memoirs are written all the time because people think it's just a transcription of what happened to you, and it's not at all. A memoir has the same responsibility as a novel, in my estimation, and that is it must shape a piece of experience. If the narrator takes over and just says, and then this happened, and then that happened, and then there's no story. There's no narrative. Nobody's talking about anything. And that is why nonfiction writing, it has taken over completely, writing and the writing world. It has taken over, usually. When I was a child and a young woman, everyone who wanted to write intended to write a novel. Now, everyone writes a memoir. Everyone. It's unbelievable. And they're mostly written by people who are ignorant of the task at hand, who don't know any of what we're talking about. They don't know, not the rules, but the requirements to make something have a shape and be about something beyond the writer, that the narrator is the instrument of the subject, not the subject itself. That's why you're the master and commander of this. I dare you. We're going to go to a capsule and then we'll go back with the translation of the answer to Jasmina, which is quite long. This is a capsule of Jimena Gonzalez about the forgotten women in science. And we'll go back with Vivian Gornick and Jasmina Barrera. I think it's fundamental to start to have a gender perspective absolutely in everything. Especially when we're talking about episteme, when we're talking about knowledge, what is valid. In his opinion, that has been barred by a heteropatriarchy. And it is no fault of science, that is not how science is heteropatriarchal. But somehow it's been achieved that certain norms, certain values, determine any kind of way of doing science. y en ese sentido creo que las mujeres han tenido muy poco espacio, han sido poco reconocidas en su labor. La mujer queda en un papel un poco relegada, aunque hayan sido sus ideas, aunque hayan sido sus aportes. Sigue además esta idea de hacer ciencia de una manera muy individualista, importa la autoría y en esa importancia de la autoría, en vez de verlo como una práctica científica colectiva, pues han resaltado los nombres de hombres y no de muchas mujeres. El hecho de pensar en cuál es el rol de las mujeres en la difusión del conocimiento, en los libros, también nos lleva a pensar en las colectividades, en pensar que el quehacer científico es un quehacer de comunidades, es una práctica que se hace entre muchos. Entonces, ¿cómo empezar a girar, a cambiar un poquito esa perspectiva de que es uno solo el científico que descubrió el DNA, que es un solo científico el que descubrió el origen de las especies? O sea, como que todas estas efervescencias tienen que ver con momentos históricos particulares. Yo creo que la idea es comenzar por México, comenzar por México, por Latinoamérica, por muchos de los aportes que han tenido que ver, por ejemplo, en medicina reproductiva. O sea, se sabe muy poco al respecto, pero son muchas las mujeres que estuvieron involucradas en todo lo que tiene que ver con la fertilización in vitro, las cosas que se utilizan actualmente, pues muchos partieron de médicas mexicanas. Yo creo que es muy importante empezar desde aquí. O sea, seguimos muy acostumbrados a posarnos sobre los hombros anglosajones para hablar de ciencia, para hablar de lo que es válido. Y creo que vale mucho la pena empezar a darnos cuenta que también a partir de estos sincretismos que existen en México y en Latinoamérica, también podemos ver muchas cosas muy interesantes. Pensemos también en recuperar todos esos saberes tradicionales que en nuestro país y en muchos otros, como Bolivia, como Perú, también han sido muy validados. La cuestión también de los campos ecológicos, toda la biología. En México tenemos biólogas excepcionales y complejólogas. Creo que antes de hablar del mundo exterior, más allá de México, más allá de Latinoamérica, creo que hay que posar los ojos en las científicas y las comunidades de científicas mexicanas. Estamos de regreso y como nos queda muy poquito tiempo, vamos a apurarnos un poco. Haz, ¿qué fue lo que dijo Vivian hace un rato que tomaste muchas notas? Vivian dijo que será una buena y difícil pregunta. Dijo que ella comenzó este libro pensando que iba a ser un libro de crítica literaria, con un estilo clásico de crítica literaria. En sus otros libros ella siempre está ahí muy presente, pero esto quería hacerlo de otra manera. Entonces, entregó un primer borrador y la editora le dijo que no, que faltaba algo porque ella se había mantenido al margen. Ella no sabía si entristecerse o alegrarse, no sabía muy bien si tomar su consejo, pero al final decidió tomarlo porque es muy buena editora. Había dicho la editora que tenía que estar más presente y tomó el consejo y comenzó a sufrir. Dice Vivian que ella ha escrito mucho sobre la dificultad de escribir desde el yo, pero también tomando en cuenta un tema sin concentrarse solamente en el yo. Que el tema siga siendo lo principal. Dice que la gente suele hacerlo muy mal, que se meten más de lo necesario en la trama y ella quería balancear eso, quería hacer eso bien. La editora quería que fuera una especie de memoria y ella se resistió, pero también le pidió que hiciera una introducción y ahora agradece que le haya pedido esa introducción. Bueno, dice que estos son los problemas de escribir no ficción muchas veces y ella enseñó, dio clases muchos años y aprendió muchas cosas dando clases. Dice que los estudiantes, quizás no tanto, pero ella sí que aprendió muchas cosas y aprendió cómo leer y qué se espera de este tipo de literatura. Lo que le preocupaba era este balance. Dice que muchas veces se malentiende el género de la memoria, lo que en inglés se llama el memoir, que aquí sería una especie de biografía quizás. Pero ella dice que lo principal en la memoria es formar, darle forma a un pedazo de experiencia. Dice que hoy en día la memoria, la autobiografía tiene un boom, se escribe muchísima autobiografía. Cuando era niña todo el mundo quería ser novelista, hoy en día todo el mundo quiere escribir una memoria y mucha gente la hace mal. Sobre todo, ignoran estos requerimientos. Que hay que hacer algo más allá de la narrativa. Que hay que utilizar al yo como un instrumento para hablar de un tema. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, te quiero hacer también una pregunta a ti. ¿Cómo leer a Vivian Gornick influyó en tu trabajo? Porque tú eres novelista, pero también has escrito mucha no ficción y ensayo personal. Entonces, me imagino que te enfrentaste a ciertos retos como los que ella acaba de mencionar. Y bueno, ¿cómo te ha influido a ti haber leído los libros que a toda nuestra generación nos han influido tanto? Pues yo creo que para mí sus libros han sido fundamentales. He encontrado una enorme afinidad, tanto en Apegos Feroces como en La Mujer Singular y la Ciudad, como en Cuentas Pendientes. Creo que, por un lado, la escritura fragmentaria que hace Vivian Gornick, el uso extraordinario que hace del fragmento. También la forma en que, como tú bien decías, se mezcla el yo, una narrativa subjetiva con una narrativa política, un análisis del mundo que la rodea. También sus críticas y reflexiones sobre el feminismo para mí han sido muy importantes. Y otra de las cosas que yo aprecio muchísimo en su escritura, bueno, por supuesto su inteligencia, pero en particular su sentido del humor. Yo creo que hay un uso del sentido del humor que yo he, sin duda, tratado de imitar, sin duda también sin mucho éxito, pero que admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vivian. Fue hermoso hablar con vosotros. Gracias por entrar por aquí. Nos vemos más tarde. Gracias, Haz. Ustedes no dejen de leer Cuentas Pendientes, que es un librazo. Es su más reciente libro ahora en español. Y, bueno, les agradezco mucho estar con nosotros. Estaremos con ustedes hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde por TV UNAM. Esto es Días de Feria, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vengan a la feria, no se pierdan el programa de mañana jueves. Hay un montón de cosas todavía. Y, bueno, pues muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.